Hola, buenas noches, me llamo Evangelina Tinello y es para convocarlos el día sábado 20 a las 16 horas en el cruce de la ruta 13 y 66, que ahora a continuación Gaby va a informar la convocatoria que estamos haciendo hacia todo el pueblo de Carlos Pelerini. ¿Qué tal? Soy Gabriel Biarzotti, formamos un grupo de autoconvocados que nos vamos a manifestar en la ruta ese día con la intención de replicar el mismo mensaje que se va a llevar adelante en varias localidades al mismo tiempo, iniciándose en la ciudad de Avellaneda como punto principal y más de 10 o 15 centros urbanos más que adhieren a la misma manifestación. Es una convocatoria sin ningún tinte político, solamente para expresar nuestro desacuerdo a las disposiciones concretamente, a las disposiciones del gobierno en cuanto a la intervención y posterior estatización de la empresa Vicentín, que más allá de la situación particular de la misma, nos parece que estando en un proceso concursal iniciado con un juez a cargo, liderando este proceso, creemos arbitrario y totalmente inoportuno la medida del gobierno de accionar de esta manera. Entonces queremos hacernos oír, queremos hacernos escuchar al mismo tiempo para expresar nuestra opinión, expresar nuestro desacuerdo y convocar a toda la gente que esté coincidiendo en este concepto. Como digo, no es una convocatoria a nivel partidario o político, sino solamente ciudadanos que sienten la manera de hacerlo de esta manera, en forma pacífica, sin ningún tipo de alteración de orden, dejando el acceso por la ruta totalmente liberado, pero usar ese punto emblemático que ya se convocó en varias oportunidades por distintos otros temas, como una convocatoria, como del mismo modo se va a hacer en otros puntos, inclusive cercanos, como el caso del cruce de la ruta 178 con la 9, Rosario en el monumento de la bandera, y bueno, y arrancando, como dije, en la ciudad de Avellaneda, sitio donde se encuentra la empresa Vicentín. Yo soy Daniel Prato, bueno, también formo parte de este grupo que estamos convocando, particularmente, una de las inquietudes que veo que a mucha gente le llega, es que esta manifestación no viene de parte del campo, sino de la sociedad en su conjunto, porque consideramos un presidente o un poder ejecutivo no puede avasallar a los otros poderes de la República, que es precisamente lo que pasa con esta medida que toma el gobierno al tratar de intervenir una empresa privada que está en un concurso en la justicia. O sea, eso claramente, lo que nosotros entendemos, el poder ejecutivo está actuando por sobre el poder judicial, que nosotros no defendemos a Vicentín como empresa, sino defendemos a la propiedad privada. Este tipo de medidas también va a perjudicar la salida económica de la cuarentena, porque para poder volver a recuperar la situación económica se van a necesitar muchas inversiones. Y con este tipo de medidas, lo que pasa es que nadie se va a animar a invertir si después no tenés una seguridad jurídica, no venga el gobierno y diga, no, mirá, esto es de bien público y lo vamos a expropiar. Esto es, no solamente con este gobierno, sino con cualquier gobierno que quiera tomar las mismas medidas. Entendemos también que el argumento que usa el gobierno para tomar esta medida se basa, según ellos dicen, en la seguridad alimentaria, cosa que nosotros discutimos totalmente de plano por el hecho de que se trata de una empresa que el 95% de su producción tiene destino externo. O sea que no incide en la canasta alimentaria del pueblo, ni siquiera forma precios, y todo lo contrario, es una empresa que genera recursos en dólares, que genera ingresos de divisas, tan necesaria en este momento, sobre todo previo a la discusión y formalización del arreglo de la deuda externa. Entonces, queremos desbarastar ese argumento y refutarlo porque no tiene sentido. El principio fundamental es el principio de derecho, el respeto a los derechos, el respeto a la división de poderes, y dejar, como tantas otras veces ha pasado, que empresas, por determinado argumento, o sea, por mal manejo, por causas externas, como en este caso la devaluación o la pandemia, puedan llegar a terminar en situaciones similares a Vicentín, no corran el mismo destino. Buenas noches, mi nombre es Dayana González, los esperamos este sábado 20 a las 16 horas, para que nuestras voces se hagan oír, y esperamos, bueno, la participación de todos. Recuerden llevar barbijo para poder respetar los protocolos y la higiene. Muchas gracias, y los esperamos para que juntos alcemos la voz.